Sean bienvenidos todos a Historias del Búho. El día de hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de los peores desastres sucedidos en la historia, ya sean naturales, causados por el hombre o por alguna otra razón. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que entre más arriba estén estos lugares, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. El terremoto de Chile de 2010 sucedió en la madrugada del 27 de febrero de 2010, a las 3.34 de la mañana. Cuando la población estaba durmiendo, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el centro sur de Chile, con una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter. El movimiento tuvo una duración de 4 minutos y tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, frente a las localidades de Curanipe y Coquecura, localidades ubicadas a unos 400 kilómetros al sur de la capital chilena. Sin duda uno de los hechos y catástrofes más terribles que han podido suceder. La peste negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1.347 y 1.353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones. Habría provocado el fallecimiento de entre el 30% y el 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria. Varios de sus síntomas eran fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel, entre otros. Como último detalle, en el siglo XVII se creía erróneamente que los atuendos que se ven en las imágenes podían purificar el aire venenoso. El desastre de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear ubicada en el norte de Ucrania y es considerado el peor accidente nuclear de la historia. El accidente fue una combinación de un mal diseño de la central, que además no disponía de un recinto de contención, junto con los errores producidos por los operadores de la misma. Todo empezó cuando uno de los cuatro reactores de una central de Ucrania empezó a arder, lo que cegó la vida de dos trabajadores de la central. Otras 28 personas, entre bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados de la descontaminación, fallecieron durante los tres primeros meses siguientes a la explosión a causa de enfermedad por radiación aguda. Los cerca de 50.000 habitantes de Pripyat, una población situada a solo 3 kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente y durante la siguiente semana se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado. La destrucción de Pompeya fue consecuencia de la enorme cantidad de cenizas volcánicas, piedras, y otros productos volcánicos, acumulados dentro y sobre esta ciudad romana que vería su fin en el año 79 después de Cristo. Esta catástrofe natural seguramente causó gran cantidad de víctimas humanas, muy probablemente varios miles. Existen dudas sobre el momento exacto del inicio de la erupción, y las dos fechas que se manejan con más frecuencia como las más probables, son el 24 de agosto y el 29 de octubre del año mencionado. La catástrofe del río Yang se sucedió el 31 de agosto de 1931, cuando las aguas del tercer río más largo del mundo, acaban inundando la mayor parte de la región de Kuang, provocando el fallecimiento directo de 145.000 personas. La inundación principal de 1931 llenó un área del tamaño del estado de Nueva York. Sin ir más lejos, Nanjing, la capital de China en ese momento, estuvo bajo el agua durante seis semanas. Las razones varían, la más probable podría ser la cantidad de lluvia que recibe, ya que con el calor del verano, los glaciares de nieve de las montañas del oeste de China se derriten y desembocan en el Yangtze. Continuamos ahora con el nivel 2. El gran terremoto e incendio de San Francisco de 1906 fue un poderoso sismo que sacudió principalmente a la ciudad de San Francisco la mañana del 18 de abril de 1906. El terremoto fue de una magnitud de 7.9 grados y en un principio se dio la cifra de 478 fallecidos, pero en la actualidad se sabe que el desastre fue más catastrófico y que las autoridades de la época lo subestimaron, sobre todo en las zonas de habitantes chinos. Las cifras aproximadas arrojan al menos 10.000 fallecidos, la mayor parte de los cuales fueron dentro de la ciudad de San Francisco, pero hubo 189 en otras zonas de la bahía. Los incendios forestales en Australia fueron una sucesión de inmensos incendios forestales que se desarrollaron en gran parte de Australia entre junio de 2019 hasta mayo de 2020. En total los incendios quemaron un estimado de más de 23 millones de hectáreas, destruyendo más de 2.500 edificios y quitando la vida a 26 personas, con otros 6 desaparecidos. Las primeras estimaciones mencionan 500 millones de animales afectados por los incendios, sin embargo, la cifra se ha cambiado ahora a alrededor de 1.000 millones, la cifra no incluye insectos ni otros invertebrados vitales para el funcionamiento de los bosques. Un experto en vida animal dice que la pérdida de fauna es de alrededor de 800 millones de animales terrestres. La gran hambruna irlandesa fue un periodo de enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda entre 1845 y 1849. A veces se la conoce, en su mayoría fuera de Irlanda, como la hambruna de la patata, porque aproximadamente dos quintas partes de la población dependía exclusivamente de esta cosecha barata por una serie de razones históricas. Durante la hambruna, alrededor de un millón de personas fallecieron y un millón más emigró de Irlanda, causando que la población de la isla cayera entre un 20% y un 25%. La causa inmediata de la hambruna fue la enfermedad de la patata, que arrasó los cultivos de la misma en toda Europa durante la década de 1840. El huracán Katrina fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se trata del huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los cinco huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Al menos 2.000 personas fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones. El mayor número de fallecimientos se registró en Nueva Orleans, que quedó inundada porque su sistema de diques falló, colapsando muchos de ellos varias horas después de que el huracán hubiese continuado tierra adentro. El 80% de la ciudad así como grandes superficies de parroquias quedaron en ruinas, manteniéndose así durante semanas. La explosión de Halifax es como se le denomina al desastre ocurrido el 6 de diciembre de 1917 en el puerto de Halifax, Canadá, provocado por el choque entre un buque de carga francés y un barco de vapor noruego. El incidente causó el fallecimiento de alrededor de 2.000 personas, 9.000 quedaron heridas y provocó daños en toda la ciudad. Esa explosión es el peor desastre provocado por el ser humano en la historia de Canadá. Los barcos empezaron a lanzar grandes columnas de humo negro, iluminadas por las llamas. Cientos de personas se detuvieron para ver el espectáculo. Muchas madres y niños pequeños observaban el incendio a través de vidrios de cristal, sin saber que una explosión era inminente. La masiva explosión lanzó por los aires vidrios y escombros, arrasando cerca de 2 kilómetros cuadrados del lugar. Se calcula que uno de cada 50 supervivientes sufrió daños oculares significativos, causando el cegamiento masivo más grande de la historia. Vamos ahora con el nivel 3. El ciclón tropical Idai es uno de los peores ciclones tropicales de los que se tiene constancia en África y en todo el hemisferio sur. Idai causó vientos fuertes y graves inundaciones en Madagascar, Malawi, Zimbabue y Mozambique, que acabaron con la vida de 958 personas. Se produjeron daños catastróficos, especialmente en la ciudad mozambiqueña de Beira. El presidente de Mozambique declaró que más de mil personas podrían haber fallecido a causa del ciclón, desatándose una de las peores crisis humanitarias en la historia del país. Este ciclón también despertó el brote de enfermedades como la cólera, fiebre tifoidea y la malaria. El tornado triestatal o el tornado de los tres estados sucedió el miércoles 18 de marzo de 1925 y se cuenta que fue el tornado más mortífero en la historia de Estados Unidos conocida. Con 695 víctimas mortales confirmadas, el tornado pasó por 352 kilómetros, convirtiéndolo en el que más kilómetros ha recorrido en el mundo, cruzó la parte sureste de Missouri, el sur de Illinois y después siguió hasta el suroeste de Indiana. Es reconocido por muchos como un tornado de categoría F5, el máximo usado en la escala de medición para estos fenómenos. El diámetro del embudo del tornado llegó a tener más de un kilómetro. Inmediatamente después, los hospitales se inundaron de heridos y moribundos, además de ellos, miles se quedaron sin refugio ni comida. Estallaron incendios que se convirtieron en conflagraciones en algunos lugares, lo que agravó el daño. Se informó de saqueos y robos, en particular de las propiedades de los fallecidos. La recuperación fue en general lenta y el evento dejó un golpe duradero en la región. La estampida de elefantes en la India sucedió en la primavera de 1972 en el bosque Chanka, bajo una prolongada sequía. La región fue afectada por una inmensa ola de calor, lo que provocó que los elefantes locales, normalmente dóciles, sufrieran un frenesí por la falta de agua y alimentos. Muchos de los agricultores tuvieron que abandonar sus hogares. La situación persistió hasta bien entrado el verano y los elefantes enloquecidos por la falta de alimento, provocaron estampidas a través de cinco diferentes aldeas, causando 24 fallecimientos y destruyendo todo su paso. Curiosamente, esta área, mucho más húmeda en la actualidad, es una reserva de elefantes. El ciclón bola de 1970 fue un devastador ciclón tropical que golpeó el antiguo Pakistán Oriental y el estado de Bengala Occidental, India, el 13 de noviembre de 1970. Fue el ciclón tropical más mortal jamás registrado y uno de los desastres naturales más destructivos en tiempos modernos. Se calcula que hasta 500.000 personas perdieron su vida en la tormenta, principalmente debido a la marejada ciclónica que inundó gran parte de las tierras bajas de Pakistán. La tasa de supervivencia más alta fue para los hombres de 15 a 49 años, y más de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en niños menores de 10 años, que representan solo un tercio de la población. Esto sugiere que los más débiles, niños, ancianos y enfermos, no sobrevivieron a los efectos del ciclón y la inundación. La estampida de la Meca tuvo lugar el 24 de septiembre de 2015, cuando una estampida causó el fallecimiento de al menos 2.070 personas y lesionó a otras 934. Esto sucedió durante la peregrinación anual en la Meca, Arabia Saudita. La estampida sucedió cuando dos enormes colas de pelegrinos convergieron en distintas direcciones en una intersección cercana a un puente de 5 plantas, y sumándole los 46 grados centígrados que hacía en el momento, fue aún más compleja la situación. Continuamos bajando y ahora estamos en el nivel 4. El colapso de la pasarela del Hotel Hyatt Regency sucedió la tarde del 17 de julio de 1981. Esto cuando dos puentes elevados dentro del hotel se derrumbaron en el vestíbulo que congregaba a cerca de 2.000 personas durante una popular sesión de baile. La tragedia dejó un saldo de 114 fallecidos, así como 200 heridos. Sigue siendo una de las fallas de edificios estructurales más terribles en la historia y los ingenieros civiles aún estudian de cerca la falla estructural del hotel, lo cual sirve como advertencia para diseños similares. Después del colapso, la empresa de ingeniería que firmó los planos para las pasarelas aéreas perdió su licencia y el propietario del hotel pagó 140 millones de dólares en daños a las familias de las víctimas. La misión Soyuz 11 desencadenó el primer accidente mortal en el espacio. Las víctimas de este accidente originalmente habían sido seleccionados como la tripulación de reemplazo, pero cuando un integrante de la tripulación original se enfermó, toda la tripulación fue cambiada. Soyuz 11 fue lanzada el 6 de junio de 1971 y acoplada con la primera estación espacial soviética Salyut 1 al día siguiente. Fue la primera vez que una estación espacial era tripulada. Al final de su misión, la tripulación de la Soyuz 11 regresó a la Tierra, pero se encontraban sin vida en el vehículo espacial antes del aterrizaje. Una válvula muy importante del módulo de descenso se había abierto mientras que la Soyuz 11 salía de su órbita e hizo que todo el aire fuera arrojado hacia el espacio. La Unión Soviética no volvió a enviar a ninguna tripulación con una estación espacial y pasaron más de dos años antes que intentaran otra misión tripulada. La niebla tóxica de 1948 en Donora fue un fenómeno meteorológico producido por una inversión térmica que propició la formación de una niebla que causó el fallecimiento de 20 personas y problemas de salud en otras 7000, en Donora, Pensilvania. 60 años después, el incidente fue descrito en el New York Times como una de las peores catástrofes medioambientales de la historia. Una década después del suceso, la mortalidad de la zona creció de manera significativa. La tragedia estuvo silenciada hasta 1995, año en el que se cumplió el 50 aniversario de los sucesos de Donora. Aquel mismo año fue descubierta una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas. La catástrofe del lago Nios sucedió el 21 de agosto de 1986 cuando una erupción límbica en el lago Nios en el noroeste de Camerún acabó con la vida de 1.746 personas y 3.500 animales de granja. La erupción provocó la liberación repentina de aproximadamente 100.000 y 300.000 toneladas de dióxido de carbono. La nube de gas se elevó inicialmente a casi 100 kilómetros por hora y luego, siendo más pesada que el aire, descendió sobre los pueblos cercanos, retirando todo el aire y asfixiando a las personas y al ganado dentro de 25 kilómetros. La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985 que afectó a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica en septiembre de 1985. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el lodo que hacía casi imposible el moverse sin quedar atrapado. Para el momento en el que los rescatistas alcanzaron Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían fallecido. Y vamos finalmente con el nivel 5. La gran inundación de melaza de Boston tuvo lugar el 15 de enero de 1919 en el barrio de North End, en Boston, Estados Unidos. Un fallo estructural en un tanque que almacenaba una gran cantidad de melaza negó por completo las calles del norte de Boston, avanzando a unos 56 kilómetros por hora. Se dice que algunas de las causas identificadas de este desastre por la investigación incluyeron que el estanque no fue apropiadamente inspeccionado durante la construcción. También, no se realizaron ensayos en el estanque después de construirlo y antes de llenarlo con melaza. Una cantidad grande de cualquier líquido, aunque no sea de riesgo, como melaza o agua, puede ser peligroso si escapa rápidamente en grandes cantidades, simplemente por su masa y volumen. La explosión de la refinería de azúcar de 2008 fue un desastre industrial que ocurrió el 7 de febrero de ese mismo año en Georgia, Estados Unidos. 14 personas fallecieron y 40 resultaron heridas cuando se produjo una explosión de polvo en una refinería de azúcar propiedad de Imperial Chuga. La refinería era grande y antigua, presentaba métodos de construcción obsoletos y se cree que estos factores contribuyeron a la gravedad del incendio. El origen de la explosión se ha reducido al centro de la fábrica. Se cree que ocurrió en un sótano debajo de los hilos de almacenamiento. El accidente de la fábrica de alumina de Arca es considerado la catástrofe industrial más devastadora de Hungría. Todo sucedió cuando el depósito de una fábrica de aluminio en Arca, en la parte occidental del país, se rompió y una gigantesca ola de lodo tóxico inundó varias localidades causando 10 víctimas mortales, enormes daños medioambientales y cambiando para siempre la vida de miles de personas. El inmenso vacío en los muros del depósito que provocó el desprendimiento es todavía visible. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 fueron una serie de ataques de tiburones a lo largo de la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos, entre el primero y el 12 de julio de 1916, en los que fallecieron cuatro personas y una resultó herida. Los incidentes ocurrieron durante una ola de calor de verano y una epidemia de polio en los Estados Unidos, lo que llevó a miles de personas a los balnearios de la costa de Jersey. Desde 1916, los académicos han debatido qué especie de tiburón fue responsable y la cantidad de animales involucrados, siendo el gran tiburón blanco y el tiburón toro los más citados. Los ataques de la costa de Jersey entraron de inmediato en la cultura popular estadounidense, donde los tiburones se convirtieron en caricaturas editoriales que representaban el peligro. La inundación de cerveza de Londres tuvo lugar el 17 de octubre de 1814 en Londres, Inglaterra. Ocurrió en la cervecería Moo, donde una gran cuba que contenía unos 610 mil litros de cerveza se rompió, produciendo la ruptura de varias cubas más en un efecto dominó. En total se generó un vertido de aproximadamente un millón 470 mil litros de cerveza, lo que causó una ola que recorrió el entorno de la cervecería, destruyendo dos casas y demoliendo un muro que sepultó a la joven empleada Eleanor Cooper bajo los escombros. La cervecería fue perseguida posteriormente por la justicia por este accidente, pero la catástrofe fue considerada por el tribunal como un caso fortuito y no hubo responsables. Por ahora eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este iceberg, y si fue así, créanme que una suscripción me ayudaría considerablemente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que están viendo en pantalla. Esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.